En casa contamos con el centro de planchado compacto Solac Evolution. Plancha con más potencia de vapor que una plancha tradicional, incluso en temperatura mínima. Sin miedo a estropear tu ropa más delicada, haciendo fácil lo difícil y hasta lo imposible. Plancha plástico. Solac. Lo que hacemos, lo hacemos bien.